Qué bueno que llegas, mija, ¿me ayudas? No, abuela, vengo cansada y sí, sí, sí. Nada más le falta una docena de naranjas. Sí, gracias por su compra. ¿Le cobraste? Sí, abuela. ¿Y el dinero? No sé. Lo dejaste ir sin pagar. Ahorita vengo, abuela, no se... ¿Y qué te hizo Alondra? Se besuqueó con Lauro. ¿Y eso a ti en qué te afecta? ¿En qué? ¿En qué Lauro es el amor de mi vida? Te digo que San Charbel sí es bien cumplidor. ¿Y se le pide y ya? No, niña, hay que llevarle un listón. ¿Me prestas 50 pesos? No. Urso, qué bueno que vienes, mija. Ay, abuela, ¿sabes? Que me repatea que me digan urso. ¿Se nota que te fue mal en la escuela otra vez? Pues ya ves, los maestros andan de uno aburridos y encima de todo feos. ¿Me ayudas con esta cubeta? Uy. Ahí está. Ayúdame a cargar la cubeta, abuela. Ay, estoy bien contenta. Pero nada más pasé de rapidín porque, mira, te traje algo. Te traje un regalito. Muchas gracias. ¿San Charbel? ¿San Charbel? Sí, Cata. Dicen que es bien milagroso. Las fui a comprar hace rato. Te agradezco mucho, pero no te hubieras molestado. Ay, ¿cuál molestia? Sí me dieron dos por una. Oye, aprovéchalo. Y luego platicamos porque con ese calor me llegan un chorro de clientes. Y pídele que le quiten lo pelada a tu nieta, ¿no? Bueno, de mi nieta tengo que encargarme yo. Pero bienvenido, Sán Charbel. ¡Fuego! ¡Fuego! Ay, Úrsula, me espantaste. Casi me sacas el corazón del pecho. Ay, pues, ¿cómo no? Si has de estar bien mareada con todo eso que lees. Ay, yo pensé que estabas leyendo tus cochinadas de siempre. Ay, pues, cuando menos yo leo, ¿no que tú? A ver, ¿qué dice ahí? Ay, nada que me importe. Ni mueve las que ya te dio sed. No es cierto. Ni tengo la boca seca. Tú hazme caso. Te dio sed y vas a ir por un chasco, pero ya. Ay, pero no me puedo ir así. ¿Cómo dejo el puesto solo? Ay, cómo te gusta complicarte la vida de veras. Es que cómo lo dejo, pues... Ay, doña Flor, doña Flor, por favor, cuídenos el puesto, por favor. Háganos ese gran favor. Gracias, doña Flor. Es que tengo sed, pero no de jugo, ¿eh? De la otra de las... Pásele, pásele a probar los mejores sopes y barajas del mercado. Es que bueno para los sopes y las quesadillas. Pásele, pásele a don Bruno. Para la ignorada. Y te pela. ¿Qué, no ves que está chambeando? Ay, y aunque ni estuviera chambeando. Pero ahorita vas a ver. ¿En qué momento me va a voltear a ver, eh? Tú ponte la espina, ponte así. Toda, peínate, peínate. ¿Ya viste eso? Y ahora ahí está. Ya, pues no te pongas así, ¿para qué te pones así? Uy, ya sabes por qué. Gracias por cuidarme el puesto de doña Flor. Ay, ay, ¿por qué? Méndiga vieja arrastrada. Ay, mira, pues hasta donde yo vi, Lauro era el que se le estaba arrastrando a Londra, ¿eh? Ay, pues, ¿cómo no? Si la huimosca muerta, ahí va, encima de él. Diario comercio, pues, con tal de verlo. Yo creo que es al revés. Porque, pues, mira, siempre veo a Lauro comprarle flores y luego se las regala. ¿Tú los has visto? Pues no te estoy diciendo. ¿Y por qué no me habías dicho antes? Y no me salgas con tu torrugada. Ahorita te lo estoy diciendo. Te he dicho muchas veces que no avientes la maleta. ¿La puedes maltratar? Sabes muy bien que no debes subir los pies a la mesa. ¿Los bajas? O te los bajo. O te los bajo. Voy a preparar la cena. ¿Cómo vas con la tarea? De la fruta. No entiendo ni papa. Si pusieras más atención en la escuela, hija. Ay, no, no es que no ponga atención, abuela. Lo que pasa es que lo que me hizo a Londra no me deja pensar, pero ni tantito. ¿Y qué te hizo a Londra? Se besuqueó con Lauro. ¿Y eso a ti en qué te afecta? ¿En qué? ¿En qué, Lauro, es el amor de mi vida? Ah, el amor de tu vida. Pero si apenas lo conoces. Sí, pues, Lauro es el chavo con él que me voy a casar. Todavía no terminas la prepa y te vas a casar con Lauro. Pero si apenas te saluda. Ay, todo por culpa de Londra. Ese segurito le metió ideas a la cabeza, pero de las malas. Mira, hija, a Londra es la muchacha más dulce que conozco. Ayuda a todo mundo en el mercado. Todos los días les lleva de comer a los niños del puente que no tienen ni dónde pasar la noche. Todos los sábados va a visitar a sus abuelos. Ay, sí, ay, sí, es un ángel a caída del cielo. Pues, si tanto te gusta, quédate con ella y yo me quedo con mi Lauro. Mira, hija, si pusieras tantito de esa energía, de esa concentración, nada más tantito en la escuela, no tendrías tantas materias reprobadas. Pero es que Lauro es para mí, abuela. Hija, eres muy joven todavía. Eres una muchacha muy linda. Estoy segura que vas a conocer al chico que se va a enamorar de ti y te va a hacer muy feliz. Pero ahora, en el presente, ahorita, lo más importante es terminar esta tarea, ¿sí? Sí. Pero es que yo lo quiero para mí. Tauro, tenías que ser. Qué terca, por Dios. Pues, por lo mismo, por terca, es que me voy a casar con él y no te voy a invitar, fíjate. O, bueno, depende de cómo te portes, ¿eh? Igual y sí. Ay. Ahorita voy. Ay, qué bueno que llegas, mija, ¿me ayudas? No, abuela, vengo cansada y sí, 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 sí. Nada más le falta una docena de naranjas. Ah, sí. Ay, gracias por su compra. Gracias. ¿Le cobraste? Sí, abuela. ¿Y el dinero? Ay, ay, no sé. ¿No dejaste ir sin pagar? Ahorita vengo, abuela, no sabía. Úrsula Guadalupe. Como te gusta dejarme hablando sola. Hola, Lauro. ¿Qué pasa, Urso? ¿Te ayudo? No, nomás me falta la canela que me encargó a Londra. Ay, ¿de cuándo acá eres el mandadero de la Londra? Pues, desde que es mi novia. ¿A poco no hacemos una pareja bien chida? Mmm, sí, chidérrima. Jenny. Ay, ya te dije que no me estés espantando, Úrsula. Deja de estar con tus cochinadas que me vas a ayudar ahorita mismo. Ay, no son cochinadas. Son cosas secretas que nadie sabe del mundo de la farándula. Ah, ¿sí? Pues, más secreto es lo que vas a hacer ahorita mismo por mí. ¿Qué? Me vas a ayudar a amarrar a Lauro. Ah, no, ¿eh? Conmigo no cuentes para andar robando gente o así. No seas tonta. Dije amarrar de amor, no de lo otro. ¿Vas a embrujar a Lauro? No. Voy a hacer que se dé cuenta de que yo soy el amor de su vida. Ay. Pero, pues, si su amor es la alondra. Dije que soy yo el amor de su vida. Así que ahorita vas viendo qué posima me vas a dar para dárselo. Ay, Jol, es que yo no sé si soy la indicada para eso. ¿Que no vendes hechizos? Pues, sí, pero mi mamá es la que sabe de eso. Ya ves, cuando le di la posima de los pollos, ¿no me salió al revés? ¿Y le dio el mal de ojo? Ay, sí, sí. ¿Cómo lo ves ahí todos los ojos medio escuertos? Tienes razón, no ve de un lado. Pues, sí. Mira, podemos esperar a mamá y ya que ella nos diga, pues, ¿qué le podemos dar? ¿Qué? ¿Estás loca? Y que vaya con el chisme de mi abuelita. No, 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 tenemos que pensar en otra cosa. ¿Ya pensaste en algo? No, ¿y tú? No. Híjole. Híjole. ¿Dónde andabas? Pensando. Ayúdame a cerrar, anda. Y ni se te ocurra protestar después de que dejaste ir al fulano este sin pagar. Pero si no fue mi culpa, abuela. ¿Entonces de quién? ¿Mía? Ay, Virgencita, por favor, tú que eres superpoderosa. Ayuda a que Lauro sea mi novio y no de Alondra. ¿Qué haces, niña? No molestes a la virgen con tus tonterías. Y si no se lo pido a ella, ¿entonces a quién? Ni a ella ni a los santos. A ellos se recurre para pedir cosas urgentes, importantes. No que un muchacho deje a una para hacerse novio de la otra. Pues voy a ver entonces quién me ayuda con Lauro, porque no me quiero quedar toda sola y amargosa como tú. Hola, Úrsula. ¿Cómo vas en la escuela? Del nado. Hola. Lauro, ¿tú sabes si Úrsula tiene problemas? ¿A quién le importa eso, mi chaparrita chula? Vente. Ya llegué. Y si me preguntas cómo me fue, pues... Tenemos que hablar sobre tu actitud, Úrsula. ¿Cuál actitud? Esa misma. No sé qué te está pasando, niña, pero estás más irritable que nunca. ¿A ti qué te importa? Me importa. Porque te quiero. Eres mi única nieta, Úrsula. Deberías de dejarme en paz, ¿ok? ¿Quieres que me largue como mi mamá lo hizo? Es más, ¿sabes qué? ¡Me largo! Es una grosera, pero... es mi nieta. Es lo único que tengo. Ay. Újule. Qué carita te cargas, ¿eh? Lauro ni me volteé a ver. Y todo por culpa de su noviecita la Alondra. Cada vez que me ven, me dan la vuelta. ¿Ya andan? No, no, pues qué mal, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué, Jenny? ¿Por qué Lauro no me volteé a ver? A ver, ¿qué tiene Alondra que no tenga yo? Híjole. Pues mira, ahí te va. Alondra es bonita, es inteligente, es bien chistosa. Y pues siempre ayuda a las personas. La otra vez se aventó a la calle a salvar un perrito que iban a atropellar. Pues yo también lo hubiera hecho, fíjate. Ay, ¿y tú? Si siempre andas luchando a los perros, a los gatos, a las mariposas, a todas las personas. ¿Qué voy a hacer, Jenny? Sin Lauro me muero. Mira, si quieres podemos probar con unas agüitas que acaba de inventar mamá. Son esas, tía. Ay, para el dinero, las reumas, el mal de ojo, las suegras. ¿El mal de amores? ¿Este cómo funciona? Híjole, ahí va a estar difícil porque pues el oxígeno se las tiene que tomar. Uy, Lauro, no me acepta ni los buenos días. Bueno, cállate con esta. ¿Lo vas a despechar? A él no, tonta. Alondra. Porque así lo va a cortar y luego, luego va a caer a mis brazos o a los brazos de otra. Pues sí. Buenas tardes, Flor. ¿Qué te traes, Úrsula? Uy, una no puede saludar porque... Pues es que nunca saludas. Bueno, eso era antes, pero ahora ya. Hola, Flor. ¿Qué quieres? Eh, un jugo. Pero, ¿cuál es el más espesito o así oscurito que tengas? Dime de qué lo quieres. ¿Qué quieres de... A ver. ¿De sandía? Eso bien. ¿Y cómo va la vida, Flor? Mal. Muy mal. ¿Ese es todo? Sí, gracias, Flor. Úrsula. Úrsula. Tu abuela se cayó. ¿Qué? Vamos. ¿Está bien? Abuela, abuela, ¿qué te pasó? Doña Catalina se cayó. ¿Pero cómo? Ay, hija, nunca te fijas dónde dejas la mochila. A ver, ¿puede apoyar el pie? No, duele mucho. Ay, bien, que llame a una ambulancia. Con cuidado, con cuidado. ¿Qué? ¿Nadie trae teléfono? No lo necesitamos. A ver, doña Cata, apóyese bien. Vamos. ¿A dónde van? El de los pollos también es, doctor. Tú quédate a cuidar el puesto. Con cuidado. Por favor. Espacio, espacio, doña Cata. Ay. No te preocupes, Susa, doña Cata va a estar bien. Si quieres, tú ve y yo me encargo de tu puesto. Rápido, el agua que Laura está ayudando a mi abuela y de seguro le va a dar sed. ¡Vamos! ¿Qué? Oye, ¿cómo está eso de que Laura quiere ayudar a tu abuelita? Pues, ¿a dónde se la va a llevar o qué? A 20. Nada más esto. Ok. Bueno, gracias por su compra. Doña Cata, ¿está bien? Dice el pollero que solo fue un torsón. Ay, bendito sea Dios. Nada más va a andar unos días con el bastón, pero no se agüite, doña Cata. Se ve bien, Catrina, con su bastón. Gracias, Laura. Oiga, vinieron varios clientes y el dinero está en la caja. Espero las cuentas estén bien. Gracias, muchas gracias, Salón. ¿Y Úrsula? ¿No fue con usted? Ay, híjole. Híjole, yo creo que tu juguito me cayó mal, ¿eh? Pues, ¿cómo no? Si le echo un chorrote de tu fósima del despecho. ¿Me despechaste? Ay, Diosito, me voy a morir y todo por su culpa, Úrsula. Vete a hablar. ¿Qué demonios haces aquí? Por tu culpa doña Cata se cayó y ya aquí andas papaloteándote. Pero... Vete a cerrar el puesto que tu abuela tiene que descansar la pata. Pero ya, muévete. ¿Y a ti? ¿Qué te pasa? Ay, pues el maldito despecho, caray. Ay, ay. Ya me voy. Úrsula, necesito que... Ya me voy, Cata. Vengo a ver si no se te ofrece algo. ¿Y esas flores blancas? Son para San Charbel. Pero te cuento mañana que me deja el pecero. ¿Segura que no se te ofrece nada? No, nada. ¿Cómo es? San Charbel. Es que tanto hará mi abuela. Lauro le pone el cuerno a la alondra. Ahora sí va a ser mío. Hola, abuelita. Ya llegué. Eso veo. ¿Dónde andabas? Por ahí, platicando con la alondra. Pensé que te caía mal. No. Y qué milagro que no está chismeando con la Jenny, como siempre. ¿Quién sabe qué tragó que no vino? Su mamá me dijo que se le aflojó la panza. ¿Y por qué sigues aquí todavía? Ay, pues, ¿no siempre te quejas porque no te ayudo, abuela? Sí, pero no me estás ayudando. Pues, ¿por qué ahorita no hay clientes? Ese perejil cabe aquí, mira, ayúdame con esa cubeta. Esta niña no tiene remedio. ¿O sí? ¿Me vas a negar que estabas coqueteándole la del pan? Claro que no, alondra. O sea, ¿de dónde sacas eso? Doña Tere, la de las aguas. Poncho, el del diablito. Susanita, la de los regalos. Y don Roque, el borrachito. Todos te vieron. Hasta Úrsula te vio. Pues, todos te están mintiendo. Yo nomás le pregunté si hacía teleras. Teleras. De verdad, créeme. Hola, Lauro. ¿Qué? ¿Ahora nadie me puede saludar o qué? Hola, Lauro. ¿Por qué le dijiste a Londra que estaba coqueteando con la del pan? No, espérate. Yo nada más le dije que la saludaste así como ahorita. Ay, no te entiende. Ya ves que luego hay unas bien celosas. Pero no te preocupes, yo no soy así. No me toques. No me toques. Oye, Cata, ¿cómo seguiste de tu pie? Mejor. Ya no me duele tanto como ayer. Ay, qué bueno. Oye, me dejaste con una angustia. Te veo muy contenta. ¿Te fue bien con Sánchez Arbel? Más que bien. ¿Vieras qué milagroso es? Qué bueno. Aunque te debo confesar que no lo conocía. Yo tampoco. Pero unas clientas me estaban platicando de él. Ayer mismo fui a pedirle que le sacara las malas ideas de la cabeza a mi marido. Ya sabes, esas ideas de piernas largas y perfumadas. ¿Y qué crees? Hoy mismo me levantó con el desayuno en la cama. Y además me juró que ya no iba a mirar a otra. Ojalá así sea. No, y así va a ser. Te digo que Sánchez Arbel sí es bien cumplidor. ¿Y ese Sánchez Arbel en dónde está? Úrsula. Pues en el cielo, ¿no? Y en una iglesia por aquí cerca. ¿Y se le pide y ya? No, niña. Hay que llevarle un listón. ¿Un listón y ya? No, ese listón es para que le anotes tu petición. Luego se lo llevas, luego se lo pones. Ay, no sé, pero esa música que escuchan los jóvenes de ahora, bueno, cada vez nos pone más tontos. Así que un listón. Que Lauro no se fije en nadie. Ni en la del pan, ni en nadie. Bueno, sí, que se fije en mí. Ya está caliente la sopa, mija. ¿Me ayudas? Pero si tú siempre me sirves. Estoy lastimada. ¿Qué era lo que estabas escribiendo? Eh, nada. Era para la escuela. ¿En sábado? Bueno, ¿tú quieres que repruebe o qué? Deje las tortillas junto a la estufa. Entonces, ¿qué? ¿Le vas a pedir a San Charbel que te ayude en la escuela? No. Lauro es novio de Alondra. Por ahora. ¿Qué dijiste? Nada. Hoy se pelearon. Para mí, ¿qué van a tronar? Pues mejor para Alondra. Ella se merece algo mejor. No un muchacho baquetón y mujeriego como Lauro. Ey, 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 ey. Lauro no es ningún baquetón. Además, ¿qué tiene de malo que me guste? No se trata de eso, hija. Eres muy joven para estar pensando en esas cosas. Pues también mi mamá era muy joven cuando se casó y... Ah, no. No, perdóname. Era muy joven cuando se embarazó y me abandonó. Tu madre no te ha abandonado. Ah, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Tú lo sabes. Trabajando para darte una vida mejor. Una vida que tú quieres echar a perrear enredándote con ese muchacho. Bueno, al menos Laura no me va a dejar abandonada como mi padre lo hizo con mi madre. Cuidado con lo que hablas. ¿O qué? ¿Me vas a cachetear? No, me voy a cansar de cuidarte. Pues nadie te pidió que me cuidaras. Tu madre me lo pidió. Tu madre de la que hace tres años que no sé nada. Ella me pidió que te cuidara y mira cómo me lo agradezco. Pues tú me educaste así. Ya nada más me faltó la sal. Órale, se están vendiendo de volada las granadas. Ajá. Oye, ¿me prestas 50 pesos? No. ¿Por qué no? Porque de ahora en adelante te voy a educar como se debe. Con mano dura para que aprendas a respetarme. Ayúdame. Ayúdenme. ¿Cómo hago para enderezar a mi nieta? ¿Entonces nada más se lo llevas y te cumple? Sí, sí, sí. Ya déjame concentrarme. Ay, querido Sanchar Bel. Ay, querido Bacón Cuno, con K. Quiero a un hombre que me mantenga. Ay, mantenga Bacón C... ¿Te callas? Que nomás tenga ojos para mí. Y quiero que ese hombre sea Lauro, le guste o no. Ay, gracias Sanchar Bel. ¿Qué tienes? El tarazo de Lauro me engañó. ¿Y tronaron? Para siempre. Ay, me cae que ese santito trabaja de volada. Sí, ¿eh? Ay, gracias Sanchar Bel. Sí me cumpliste, ¿verdad? Pues yo vi a la florista esta gritándote. Pues sí, mi reina, pero ¿cómo voy a saber por qué? Ay, no te hagas, se me hace que es tu novia. Era porque ya cortaron. ¿En serio? O sea que eres hombre libre. Y todo tuyo, mi reina. Ay, oigan. Ay, oigan, ey. Ay, sirves por puro coraje. Aquí tiene. Son 33. Ah, es el número del destino, de las pruebas que hay que superar. Usted es así como... Como nada. Solo un ave que va de paso. Entonces, que tenga usted buen camino. Igual que el de usted, señora, ¿eh? Se le olvida su vela. No, 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 no es mía. Es para usted. Solo recuerde encenderla con cerillos de madera. Pero yo... Oiga. Oiga, espere. Úrsula, ¿qué crees que estás haciendo? ¿No te vi pagar ese listón? No lo pagué. Eso es robar. Una cosa es que seas burro en la escuela, pero otra es robar. Robar, Úrsula. Yo no cría una ladrona. Ay, ya, ya cámbiala tu chora, abuela. Yo te crié. Pues sí, tenías que hacerlo. ¿O qué? Yo le dije a mi abuelo que se fuera. A mi madre que me abandonara. Yo no pedí esta vida, fíjate. ¿Qué querías entonces? ¿Que también te dejara? ¡Ya déjame el paso, abuela! ¡Carajo, no entiendes! ¿Sabes qué? Si robé este listón es porque tú no me quisiste dar nada. Todo esto es tu culpa, abuela. ¡Tu culpa! Doña Gata, ¿está bien? Ay, Dios mío. Ay, no, ahora si no son alucinaciones. Estoy viendo a Chueco. ¡Jenny! ¡Jenny! ¡Ay, Úrsula! ¿Por qué siempre tienes que estar espantándome? ¡Ándale, vámonos! Que tengo que entregar el listón a la de ya. Ay, pero no puede irme así. Claro que sí puede. Su mamá viene para acá. ¡Ándale, vámonos! Bueno, está bien. Pero pues déjame paso por un listón. Yo también, ¿no? Estuve averiguando. No hay tiempo, Jenny. Vámonos. Luego te la pago. ¡Ándale! ¡Ándale, apúrale, Jenny! Oye, pero yo no entiendo por qué tanta prisa. Ay, Jenny, tú nunca entiendes nada. ¡Ay, bájalo, Tazotuzla! Mira, yo no sé por qué estás echando tanto gallo, pero pues tampoco la agarres conmigo. Ay, a ver si se hagin... Malagradecida. ¡Tú cállate! ¿O qué? ¿Me vas a gritar como tu abuela? ¿Me gritaste a tu abuela? ¡Ay, viene el micro, manita! ¡Vámonos! Por así no fue una alucinación. ¿De qué estás hablando? ¡Vámonos! ¡Ya llegó el micro! Con cuidado, Cata. Despacito. No te vayas a lastimar. Ay, Cata. Esa escuincla no te merece. Necesito estar sola, Ciclo. Por favor. Está bien. Jazmín. Yo he hecho todo porque esta criatura entienda. ¿Por qué, virgencita? ¿Por qué San Charbel no lo puede entender? No crean que no les agradezco sus regalos, pero no entiendo cómo unas flores y una vela pueden aliviar mi dolor. ¿Me están indicando que pira? Sí. Yo he dicho que solo se les debe molestar cuando es algo urgente. Y esto es muy urgente. Por favor, ayúdenme a ayudar a mi nieta. Que, que logre yo hacerle entender, que encuentre yo cómo hacerlo. Y si no tengo las fuerzas para lograrlo, indíquenme qué es lo que tengo que hacer. Por favor. Ay, yo creo que le voy a pedir a San Charbel una lanita. Oye, ¿pero qué no veníamos a que Lauro se te declarara? Pues también. ¿O qué? ¿Tú crees que Lauro me va a decir que no sin varo? ¿Traes dinero? Sí, pero es para comer. Ay, presta pa' acá. Buenas tardes. ¿A cuántos los listones? ¿Me vas a pagar este? ¿Ora? Pues cambio cara de ratera, ¿o qué? Tú dime. Te has llevado dos. Pues, ¿sabe qué? Nadie necesita sus mugrosos listones. Úrsula Guadalupe. Vas a aprender ya. Oye, ¿y de qué color compraste tu listón? Ya no necesito. Con este tengo. Como la sombra. Querido San Charbel, bueno, tú no me conoces a mí, pero yo a ti sí. Quiero pedirte un favor. Que me eches la mano. Hay un chavo, Lauro. Tú sabes quién. Que me gusta mucho. Y quiero que deje de fijarse en otras y sea mi novio. Bueno, y de paso que me soples los números de la lotería. Así podría ponerme más bonita y ser feliz para siempre con... Tú ya sabes quién. Gracias, San Charbel. Ay, la vela. Abuela. Shh. ¿Me seguiste? Respeta la casa de Dios. Abuela, ¿por qué has estado siguiéndome? ¡Lauro! Gracias, San Charbel, gracias. ¿Qué pasa, Úrsula? Pero... Eres una pelada, una grosera. Pobre de tu abuela, yo no sé cómo te ha aguantado. Ay, pero ella... Ella nada. Ella es una santa. Ya madura y bájale a tus berrinches, mocosa. Úrsula, mira. Pero... Aquí dice que a este San Charbel quisieron hacer una broma, que le pusieron agua en vez de aceite y se prendió la lámpara. ¿La broma? Órale, pues si San Charbel sí te cumplió. ¿Qué le cumplió a esta pelada? Pues tú... ¿Qué no vienes a pedirle que sea tu novia? ¿Estás usando a los santitos para obligarme a hacerte caso? Porque ni creas que no me doy cuenta que siempre me andas atosigando, ¿eh? No, pero... Híjole, de veras que nunca he conocido a alguien tan envidioso y mala leche como tú. Ay, pues ni que fueras una joyita, fíjate, porque todo el mundo sabe que eres bien mujeriego y que eres un panadero. Si quieres, pero a las abuelas y a las madres se les respeta. Vámonos, vámonos, Lauro. Se hace tarde y no creo que vaya a entender razones. Abuelita, abuelita, perdóname, abuelita. Te prometo que no vuelvo a hacer grosera contigo. Por favor, perdóname, no te vuelvo a gritar. Ni yo tenía hija por qué cuidarte y criarte, pero lo hice. A pesar de tus insultos y tus berrinches, ¿sabes qué? Lo volvería a hacer. Eres mi nieta y te quiero. Te amo, aunque tú no lo sepas ver. No, abuelita. Te pido perdón por no haber sido una buena abuela, pero te he dado lo mejor que te he podido dar. Perdóname, abuela. Te prometo que no te voy a volver a faltar el respeto ni te voy a gritar, ni me voy a hacer guapo para ayudarte. Yo siempre te perdonaré, mi hijita. Tú eres la que se debe perdonar. Ay, pues desde que Úrsula traía el listón verde yo sabía que las cosas iban a terminar así. Porque el verde es de la esperanza, de la fe. ¿Ya ves, amiga? Como si tenías remedio. Yo no sabía eso. Sí. Cada color es para diferentes cosas. Por decir, el que usted traía, el blanco, el que puso, es para dar gracias porque, pues, el milagro ya se cumplió. Y ya ve, como que ya le cayó el 20 a mi amigocha. ¿Tú sabías eso, Lauro? De él. A mí nada más me dijeron que le diera el listón a usted. ¿Quién te lo dijo? Pues un viejito. Digo, el anciano que andaba por el mercado. ¿Cómo era? Pues no sé, traía un sombrerito azul, vendía vestido con traje azul también. Ah, eso sí, bien sonriente. Y traía una silla de ruedas. El de la vela. El de los listones. Ahorita vengo, voy a quitar el listón porque dice puras borradas y no quiero que Sanchar Bel se enoje conmigo. Sanchar Bel, otra vez soy yo. Úrsula. Vengo a pedirte que olvides todo lo que te dije hace rato. Eran puras borradas. No creas que no me doy cuenta que mi abuela batalla mucho conmigo. Ya no quiero darle lata. Ayúdame. Y también quiero que hagas que mi cabeza sea más inteligente para que aprenda más y me vaya mejor en la escuela. Eso haría muy feliz a mi abuela. Y también la haría muy feliz que le trajeras a su hija de regreso. O sea, si a mi mamá. A mí también me gustaría. Pero bueno, me estoy desviando mucho. Quiero pedirte que me hagas una mejor persona. Que me ayudes a ser agradecida y a ya no ser tan berrichuda. Quítame todas las malas ideas de la cabeza. Y quiero ayudar a mi abuela. Gracias, Sanchar Bel. Te prometo que la otra semana te traigo tu listón. Buenos días, Susanita. Vengo a pagarle un listón que le robé ayer. Bueno, dos. Le prometo que no se lo vuelvo a hacer. De verdad, se lo prometo. Ay, no, 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 no cargues, abuela. Ya te ayudo. Gracias, hija. Por cierto, te vino a buscar a Londra. Híjole. Creo que también a ella le debo una disculpa. Bueno, nomás que termine y voy. Si quieres ver de una vez, las cosas no se van a ir. Gracias, abuela. Gracias, abuela. Gracias, Sanchar Bel. Ay, Londra, de verdad, perdóname, pero no debí de haberte chismeado de Lauro. La verdad es que te tenía celos porque eras su novia. La verdad es que hasta me hiciste un favor. ¿Ya supiste que engañó a la del pan con la de la dulcería? No. De la que nos salvamos, ¿eh? Eres una chava bien a todo dar. Pues mira, la verdad es que me da mucha paz ayudar a quien se deje. Pero no cualquiera, no creas. Por cierto, ¿cómo vas a mi escuela? Mal. No me entra nada la tatema. Pues en cambio a mí se me facilita mucho. ¿Quieres que te ayude a estudiar? ¿En serio? ¿En serio? Ay, muchas gracias, Alondra. Eres un ángel. ¿Abuela? Ursula. Estás enorme. Y hermosa. Es tu mamá. ¿Mi mamá? Perdóname, hija. Perdóname. Perdóname por tardarme tanto en regresar. Diez años sin ti ha sido un tormento, hija. Tu mamá dejó de escribirnos porque se mudó la familia con la que trabajaba a un lugar muy remoto. Pero ya está con nosotros. Sí, gracias a Dios y a San Charbel. ¿A San Charbel? Sí. Estaba desesperada. No sabía cómo regresar. No encontraba la forma. Así que un día conocí a un señor y él me habló de San Charbel. Así que le pedí. Le rogué que me trajera de vuelta. Y aquí estoy. Tanto las de cutañe, ¿eh? Las amo. Las amo. Gracias por regresarme a casa, San Charbel. Gracias por traerme a mi hija y por iluminar a mi nieta, San Charbel. Gracias, San Charbel. Quiero pedirte un último favor. Que hagas que cada día sea una bendición para mi mamá y para mi abuela. ¡Gol! 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 ¡H Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien, Luis! ¡Bien, Luis!